Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Hoy te traigo un tema que seguro va a revolucionar la forma en que muchos de vosotros interactuáis con los mercados financieros. Vamos a aprender juntos como crear un bot de trading usando la inteligencia artificial de ChatGPT para la plataforma MetaTrader. Y lo mejor de todo, sin necesidad de tener conocimientos previos de programación. Suena increíble, ¿verdad? Pues no solo es completamente posible, sino que además te mostraré paso a paso como puedes hacerlo tú mismo desde cero. Así que si te interesa automatizar tus estrategias de trading y hacer tu vida un poco más fácil, quédate porque este vídeo está hecho especialmente para ti. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave Trader y fundador de Código Trading. Antes de sumergirnos en el tutorial de hoy, quiero compartir algo emocionante contigo. Para aquellos que realmente queréis llevar vuestro trading al siguiente nivel, tenemos algo especial. El nuevo curso Trading con ChatGPT y IA. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading, ni tampoco de inteligencia artificial ni de programación. Así que si estás listo para sumarte a la revolución del trading con IA y transformar tu manera de hacer trading, este curso es para ti. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad única. Además, si disfrutas de este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiendo también a nuestro canal. Empecemos por la parte teórica y enseguida nos vamos al ordenador porque es un vídeo eminentemente práctico. Primero vamos a hablar un poco sobre qué es esto de los bots de trading, cómo pueden ayudarte a ti. Un bot de trading es básicamente un software programado para ejecutar operaciones en los mercados financieros de manera automática, basándonos en un conjunto de instrucciones o señales de trading. Esto significa que puedes configurar tu bot para que opere por ti, lo que te permite ahorrar tiempo y reducir el impacto de las emociones en tus decisiones de trading. Pero, ¿por qué usar ChatGPT en este proceso? Bueno, ChatGPT es un modelo de lenguaje avanzado desarrollado por OpenEye que puede entender y generar textos de manera coherente. Al integrar ChatGPT con MetaTrader, puedes hacer que el bot no solo siga señales técnicas, sino que también incorpore análisis de noticias o cualquier otro criterio textual que definas. Y todo ello en tiempo real. Ahora te estarás preguntando, ¿y cómo hago para que ChatGPT y MetaTrader trabajen juntos sin saber programar? Aquí es donde entra la magia de algunas herramientas que facilitan la integración y nos permiten, pues, poner el lenguaje de programación que nos ha generado ChatGPT en la plataforma MetaTrader. Lo vamos a hacer a nivel práctico porque es la manera fácil de entenderlo. Y vas a entender cómo utilizando ChatGPT combinado con MetaTrader, podemos automatizar nuestras estrategias de trading. Mira, lo mejor de todo es que vayamos ya a la práctica y lo veos con tus propios ojos. Bien, en esta sección vamos a profundizar en cómo crear una estrategia de trading funcional con un bot utilizando el lenguaje MQL4 para la plataforma MetaTrader. Para mantenerlo simple y efectivo, emplearemos el indicador de media móvil, como ejemplo, que es una herramienta popular para identificar tendencias y generar señales de compra o venta. Aquí tenemos ChatGPT y aquí tenemos MetaTrader 4. Son las dos cosas que vamos a necesitar, o sea, los dos softwares. Entonces, ¿qué hace la media móvil? Pues generar señales de compra y venta y marcar la dirección de la tendencia cuando el precio cruza la media, ya sea por arriba o por abajo. Lo primero que vamos a hacer es configurar dentro de MetaTrader, pues, este indicador para entender lo que vamos después a pedirle que nos programa. Entonces, vamos a media móvil. Tenéis que buscar aquí en los indicadores, pero no los osciladores, sino los de tendencia. Moving Average. Y entonces, aquí podemos ver cómo quedaría una media móvil. En este caso, una de 200 periodos simple al cierre. Para poner un ejemplo. Vemos que va muy horizontal porque acaba siendo una media muy lenta. Entonces, si, por ejemplo, hacemos una de 80 periodos exponencial, ya vemos que sí que se va adaptando más al precio del activo. Y aquí en momentos así, como crea la tendencia bajista, después alcista, y sobre este indicador vamos a pedirle a ChatGPT. Es a modo de prueba. Es como un ejemplo. Entonces, ¿qué necesitas para ello? ¿Necesitas MetaTrader? Te dejaré el link en la descripción para que puedas abrir una cuenta demo en esta plataforma. Y una vez ya la tengas abierta, pues, ya podrás configurar el gráfico. En este caso tenemos Eurodólar. Estamos en temporalidad de diario y hemos puesto una media móvil de 80 periodos. Si nos ponemos encima nos da la información. Entonces, ya hemos añadido también el indicador de media móvil al gráfico y ya has visto que es realmente simple hacerlo. Vamos a insertar indicador, tendencia y moving average, es como sale. Entonces, lo que vamos a hacer es un indicador de media móvil, pero para hacerlo igual que en el bot que le vamos a pedir al ChatGPT, tenemos 50 periodos y simple. Eso significa que cada 50 velas saca un promedio de los últimos 50 velas al cierre. Al ser simple, pues, contan igual las 50. No le da más peso a ninguna vela respecto a otras, ni las más nuevas ni más antiguas. Eso sería la configuración en MetaTrader. Después tendríamos ya escribir el código en el bot de ChatGPT. Entonces, para ello vamos a ChatGPT. Tendrás también el link para acceder a ChatGPT en la descripción. Y escribimos un script para MQL4 para automatizar las operaciones basadas en media móvil y que se genere para el editor de MetaEditor, de MetaTrader y siguiendo los pasos a continuación. Entonces, ahora lo que se necesita es un prompt. En inteligencia artificial, el prompt es lo que nosotros le decimos a la inteligencia artificial, en este caso de ChatGPT, para que nos dé el resultado que queremos. Y esa es una parte crucial. Bien, acabo de pegar el prompt. Hola, estoy interesado en crear un bot de trading automático para MetaTrader 4 utilizando MQL4, si es el lenguaje de programación. Quiero que el bot use una estrategia basada en el indicador de media móvil simple, SMA. La estrategia debe 1, aquí, por puntos. Y se tiene que ser muy claro que sea trading cuantitativo, que realmente no haya dudas y sea algo matemático y estadístico. Usar una media móvil simple de 50 periodos aplicada al cierre de los precios. Esa es la primera indicación. Segundo, abrir una posición de compra cuando el precio de cierre actual cruce y cierre por encima de la SMA de la media móvil. Tres, abrir una posición de venta cuando el precio de cierre actual cierre por debajo de la media móvil. Punto 4, incluir parámetros ajustables para el periodo de la media móvil y el deslizamiento máximo permitido en puntos. ¿Qué significa eso? Pues que en el bot dentro de MetaTrader le pueda decir, ahora quiero que utilices en lugar de 50 periodos, 100 o 30 y que se pueda optimizar. Eso nos permitirá hacer dentro de la plataforma MetaTrader una optimización buscando cuál es la media móvil que nos da mejor rendimiento. Y el deslizamiento máximo en puntos sería, pues, la distancia de stop y, o sea, de entrada entre compradores y vendedores es el spread. Después también, aparte de la distancia entre compra y venta, hay el deslizamiento, ¿no? Entonces, si existe un deslizamiento muy grande, que es que no se puede entrar al precio que está marcando ahora, que a partir de X precio no haga operaciones. Eso, pues, es una cosa más que siempre está bien tener. Asegúrate que el bot pueda manejar múltiples operaciones a la vez y cerrarlas basándose en las condiciones opuestas o mediante un stop loss take profit que se pueda configurar. ¿Podrías ayudarme a escribir el código para este bot? Aquí, en el punto 5, si tuviéramos una manera exacta de salida, se le podría decir. Es decir, cuando cruce la media móvil en posición, o sea, cuando estamos en una compra y cruce la media móvil por debajo, pues, se acaba la operación. Se cruza por arriba también en una venta. O sea, que es un ejemplo para tener un punto de partida. Aquí pulsaríamos intro. Y ahora, ¿qué va a hacer el chat GPT? Pues, va a escribir dicho código. Entonces, ahí vemos cómo está explicando, pues, la lógica del código. También, no solo nos escribe el código, sino que nos explica la lógica que hay detrás. Y esta parte negra, que aquí arriba podemos copiar el código, es el código que tendremos que colocar dentro de MetaTrader. Hubo muchos comentarios en vídeos que hice sobre IA, que los hacía en TradingView, de cómo se puede hacer esto en MetaTrader. Pues, aquí lo podéis ver. Entonces, sigue escribiendo y ya terminó. Ahora, ¿qué haríamos? Copiaríamos este código y en MetaTrader, ¿dónde se pega el código? Pues, en el apartado Herramientas del menú superior, Editor, MetaQuotes, Lenguaje. Ese es el que se tiene que abrir. Entonces, aquí sale el último código con el que he trabajado. Lo borro. Cuando tenemos todo borrado, pegamos el código nuevo y así tenemos un nuevo bot. Lo ideal, ideal sería que cerráramos proyectos anteriores y creáramos un nuevo. Un asesor experto, partiendo de una plantilla, que le pusiéramos el nombre, nuevo 2024, por ejemplo, y el autor, y bueno, todo lo que quisierais. Y así nos abre un nuevo. Entonces, aquí es donde pegaríamos el código que tenemos. Entonces, ahora vamos a compilar y veréis que nos dará errores. Ah, pues no, no nos hará ningún error. Lo normal es que dé errores. Entonces, si hay errores, que es lo más habitual, ya os lo digo, hay manera de solucionarlo. Y hay muchos prompts para solucionar dichos errores según el error que sea, hablar otra vez con ChatGPT. Para ello, pues, lógicamente en este vídeo no puedo profundizar, daría para horas de vídeo, pero sí que lo tenéis en el curso de Trading con ChatGPT y IA. Mira, aquí, en este curso, se incluyen, pues, muchísimos contenidos. Hay 30 prompts, de los cuales muchos de ellos son, aquí, un libro de 30 prompts, pero aparte del libro de 30 prompts, hay multitud de contenidos donde se habla cómo corregir los errores, que es lo más habitual, ¿eh? Estamos un poco fuera de lo habitual, dándonos ningún error el nuevo bot. Entonces, una vez tenemos el bot compilado, podemos cerrar el MetaQuotes, volver a MetaTrader. Es importante tener la ventana, esta de aquí, que es donde se hacen las pruebas, y también esta para actualizar los asesores expertos. Pulsáis en Actualizar y ya sale BotChatGPT nuevo, nuevo 2024. El realmente último es el que pone nuevo 2024. Abriendo esta lupa, pues, yo aquí tenía este BotChatGPT nuevo, y ahora hemos creado un nuevo 2024. Vamos a poner un periodo de data cortito, para que nos haga el backtest de forma rápida. De 2023, así, un año completo. Y, en Propiedades del experto, veremos si ha hecho bien lo de que nos permita seleccionar la media móvil de 50 periodos, y también nos permite pedir si hay deslizamiento mayor a 3, que no haga la entrada. Ahí iniciaríamos la prueba pulsando en Iniciar. Sí que estoy yendo muy rápido, ¿eh? Ya te digo, todo eso tiene muchos detalles, muchos matices, que en un vídeo de YouTube no puedo explicar. Entonces, sí que en el curso lo tienes todo explicado. Y aquí está empezando. Entonces, ahora, en todo caso, pausaré el vídeo, o lo haré pasar más rápido, para que salga la prueba, porque está todavía el ordenador pensando. Bien, no ha tardado mucho, acaba de terminar la prueba, y no ha ido muy bien, porque al final era una prueba con un indicador, una cosa muy simple. La cuenta, pues, ya veis que ha ido cayendo, solo ha tenido aquí algún beneficio, pero se ha ido desborronando y cayendo. Es algo normal y que no lo tiene que preocupar. Entonces, tenemos otros bots, como por ejemplo, este de aquí, que en lugar de ser una cosa tan alabraba, pues está optimizado, trabajado con todas las herramientas y todo lo que se explica en el curso de trading con ChatGPT e IA. Trading, quiero decir. Y este bot, pues, ya veis que nos da un gráfico bastante distinto. He puesto el mismo periodo y eso es para que veáis. Lógicamente, si yo le digo, haz esto con este indicador y lánzalo, lo normal es que os salga un gráfico de pérdidas. Algunas veces daréis en el clavo y os puede dar beneficio. Pero para llegar a esto se necesita trabajo, de no solo programar bien el bot, corregir todos los errores, mirar a modo visual si está haciéndolo todo bien, optimizar, esa parte en el curso la trabajamos muchísimo, de la optimización, para finalmente, pues, tener backtest como este, en el que hemos lanzado un año y ha pasado una cuenta, en este caso, de 1000 a 3475. Entonces, esos son resultados del pasado, estamos testeando el año del 1 del 1 del 23 al 1 del 1 del 24. Los resultados pasados no siempre anticipan beneficios futuros. Entonces, eso es muy importante que no penséis que aquí, gracias a los bots de ChatGPT, se gana siempre. No, puede ganar, se puede perder. Ya habéis visto que el otro bot que hemos programado hoy ha salido perdedor y era lo que yo me esperaba. También me esperaba que salieran errores al compilar y en este caso, pues, ChatGPT cada vez lo hace mejor y no han salido. Y bien, hemos creado el bot y lo hemos podido poner ya en la plataforma MetaTrader. Bien, antes de concluir, quiero recordarte que es muy difícil cubrir todo en un solo vídeo. Para aquellos que deseen profundizar más y explorar todas las posibilidades del trading automatizado con la inteligencia artificial de ChatGPT, te vuelvo a mostrar el curso Trading con ChatGPT y IA que acaba de salir en exclusiva y lo puedes ver aquí en pantalla y también podrás registrarte en el link que te dejo en pantalla y en la descripción. El curso es perfecto para quien busca aprender a operar usando inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos previos de trading o de programación. Si realmente quieres dominar el arte del trading con tecnología de punta, esta es tu oportunidad. Te dejo, pues, tanto en pantalla como en la descripción el link al curso por si quieres tener más información o quieres adquirirlo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya dado una buena base para empezar a explorar el mundo del trading automatizado con ChatGPT y MetaTrader. Y si te gustó este vídeo, por favor, darle a like, suscríbete en el canal, compártelo con quien creas que también le puede interesar y sobre todo visita el link de la academia código.trading Nos vemos en el próximo vídeo.